Ramiro González, del Ministerio de Industrias y Productividad, visitó una importante empresa de electrodomésticos para constatar los avances que se vienen generando en el cambio de la matriz productiva de las cocinas a inducción. Siempre estamos viniendo a Cuenca por la importancia que tiene la ciudad en el aparato industrial del país. Vamos a visitar Indublock porque ellos son uno de los pioneros en el tema de las cocinas de inducción, pero el día de hoy vamos a hacer un reconocimiento que hace UNIDO, que es una institución de Naciones Unidas para Protección del Medio Ambiente. Para estos proyectos se ha visto factible tener adelantos de los tiempos establecidos por la efectividad que se viene generando en el cambio de la matriz energética. Pensamos que lo podemos hacer antes porque ya el tendido de redes ha sido muy eficiente y entonces en este momento ya podemos poner en 800 mil hogares que tienen ya 220 en el país. Entonces, mientras más rápido hagamos la institución, más ahorro para el país por el gas que se consume. González especificó que los cambios son muy importantes, hablando económicamente y para la naturaleza. Porque es más económico, es bueno para el país, es bueno para el ambiente. Las familias, como ustedes se llaman, van a tener un subsidio en la energía eléctrica. Alrededor de 3 millones de cocinas se esperan sustituir en los próximos tres años, teniendo ya los prototipos de las mismas. Para los costos entrará una subasta y el menor precio que las empresas presenten será la opción a tomar. Estamos cambiando un combustible contaminante como es el gas, subsidiado, no renovable, frente a una energía renovable, limpia que la producimos en el país y más barata. Javier Torres, El Informativo. ¡Gracias!